all right vamos a comenzar mis queridísimos traders esta sesión de psicología de los lunes como siempre bienvenidos bien hallados a todos mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tic mil por supuesto el broker que hace posible estas sesiones lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas vamos allá seguimos con la psicología yo ya he compartido la sesión para que vayan entrando más personas lo primero que voy a hacer es leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y que están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional como sea para que vayan presentan las distintas personas que entendan y que siguen prensa y que siguen prensa de las contracciones y que encuentran las distintas personas en la ayuda que se apete a la mejor manera el problema y que se mantene las características y se ha incluido y que siempre sigue. ¿Qué marca de las que se han estudiado en la escena de las que se mantiene una en la escena de las que se ha introducido? ¿Qué marca de las que se han estudiado en la escena de las que se han estudiado? Qué bueno, ¿qué bueno, qué bueno, qué bueno? ica, bueno, qué bueno, qué bueno, ya sabes, más de eso, en este tiempo para que vayan intentar Ya estamos en vivo y en directo. Bienvenidos. Hoy es día 3 de febrero 2020. Voy a saludar a mi familia, trader. Hola, Julius. Hola, Viri. Alex. Orlando. ¿Cómo estáis? Edwin. Carmelo. Abraham. Orlando dice, hola, máster. Ya listos con el corazón. Importante. Al límite nos trajeron los de IR Canadá. Si Boeing quería publicidad, hay otros métodos. Sí, lo vi también en CNN. Ya aterrizo sin problemas. Vamos a verlo un momento. Porque se ha liado una. Ha estado 4 horas dando vueltas, quemando combustible. Es interesante eso. Lo hacen porque, claro, si el avión va lleno hasta arriba de queroseno y hay una explosión o hay algo, pues eso se convierte en una bola de fuego. Y es imposible. Por mucho que le eches agua, eso es que es una bola. Es queroseno, no de fuego. La verdad es que en Madrid y en España en general, en este tema de las emergencias, tenemos muchísima experiencia. Gracias a Dios. Enseguida se ha movilizado el SAMUR. Se han movilizado muchos cuerpos, los bomberos. Se han movilizado un montón de cuerpos de seguridad y de apoyo para este evento. De hecho, ha salido un caza F-18. No sé si la gente lo sabe, pero ha salido un caza avión F-18 de la base de Torrejón para sobrevolar junto al avión y ver los daños que tenía y demás. Aquí, pues bueno, tienen unos protocolos de seguridad muy grandes y al final no ha pasado nada. Menos mal, gracias a Dios. No me quiero imaginar la gente que estaba en el avión dando vueltas durante cuatro horas sin saber si le iban a contar o no la cantidad de cosas que se te pueden pasar por la cabeza diciendo, pues este es a lo mejor el último viaje de mi vida que me hago hoy. A lo mejor bajas del avión con otra perspectiva, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes. Fue un placer conoceros el viernes. Nos lo pasamos genial. Qué disfrute, qué alegría ver a mis queridísimos traders con ese disfrute y con esas ganas y con esa alegría. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Todo excelente. Bienvenido, Ilimar. Acabamos de empezar. Let's go. Bueno, pues hoy vamos a hablar ya de los últimos capítulos porque estoy terminando ya esta serie. Vamos por la página 132 que estamos ya en los últimos, en los últimos, opa, en los últimos capítulos. Ya te digo, imagínate esa sensación, ¿no? Yes. Hola, Jair. Hola, Eliazar, Carmelo. Yes, I do. Me está preguntando Ilimar si nos acordamos de la discusión de Tesla y Volkswagen el otro día. Let's take a look at it. Actually, right now. Interesante. Is going down Tesla today? Not yet. Uff. Oh, my God. Madre mía. Dios. Dios. No comments. Ahora te leo, Carmelo. Déjame un segundo que voy a explicar esto porque esto es muy interesante gracias a Ilimar, otro de nuestros queridísimos traders, que porque estuvimos viendo los jueves, estamos haciendo una serie de las mejores empresas para esta década y estábamos viendo Tesla, que Tesla, pues, que estaba parabólico, ¿no? Esto era parabólico, era realmente insostenible, ¿no? Y Ilimar trajo un buen punto, un punto muy bueno, y nos dijo, ¿por qué no echáis un vistazo a Volkswagen? Echar un vistazo a Volkswagen para que veáis lo que... Y ya vemos esto y empezamos. Echar un vistazo a Volkswagen, el histórico. Y estuvimos viendo esto, que era como... What? Era como decir... What is this? Y Ilimar nos recomendó que miráramos este gráfico, ¿por qué? Y es muy interesante, ¿no? Este suceso que tenemos aquí. En una semana, in one week, del 45 al 115, en una semana, one week. Y claro, porque yo veía a Tesla y yo decía, Tesla, es que está demasiado fuerte, está parabólico, no puede ser que esté tan fuerte, y nos comentaba, ¿no? Ilimar, echar un vistazo a Volkswagen, fijaros. Este sortes quiz, lo que hablamos, vendes y sube, vendes, sube, 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 sube. Hasta que llega un momento que ya no tienes dinero, ya no money. Y ahí es cuando ya te hace la caída, ¿no? ¿Por qué? Me lo has recordado ahora, es un buen punto. Así, como yo estaba muy emocionado para buscar quizás un sort, una venta en Tesla, quizás... Esto es importante tenerlo en mente. Porque claro, es una burbuja, pero no sabes en qué momento puede parar, no sabes cuándo esto va a parar, cuándo para esto. Bueno, he puesto esto, ¿vale? Vamos al Tesla. Y entonces, ¿qué pasa con Tesla? Aparte de que ya está... No, entonces nos está haciendo ver aquí que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto, pues esto es el... ¿Cómo diríamos? El hype. Racional. Nonsense. Lo puedes llamar como quieras, ¿no? Lo puedes llamar como quieras. Esto es algo irracional, no tiene sentido, es una locura. Pero la realidad es que está subiendo. Esa es la realidad. Entonces, luchar con esto es muy peligroso. Fijaros, el día de hoy sigue apretando, sigue subiendo, ¿no? Muchísimo cuidado con esto, ¿no? Para mí Tesla no vale, it's not worth this price. Pero vender ahora es muy peligroso. Go short, dangerous. Entonces, bueno, ¿cómo lo haría yo? Ya empezamos con psicología. How I will do this? I will wait for the first sell-off. Yo me esperaría para un sell-off. Hombre, si os fijáis, el ángulo es parabólico. Y eso no es sostenible. Entonces, yo me esperaría una primera venta, quizás. Si yo quisiera operar, querría haber un primer movimiento fuerte. Y al segundo aquí, ya voy a ver si realmente continúa esa locura, esa burbuja o no. Muy buen punto. Very good point. Muchas gracias, jefe. We love you. Short squeeze, parabólico, absolutely. Entonces, claro, voy a explicar lo del short squeeze. ¿Qué es el short squeeze? Es coger y eliminar a todos los vendedores. Sacar a todos los sellers, ¿vale? Sacar a todos los vendedores. Esto es lo que está intentando transmitir aquí. No sé, short squeeze. Es imposible porque llega un momento que ya you are broke. No tienes más dinero, ¿vale? Muchas gracias por aportar este contenido tan bueno de calidad. Gracias. Vamos a empezar con la psicología. Esto lo analizaremos el jueves cuando hablemos de acciones, empresas y productos, ¿vale? Hola, Alejo. Hola, Freddy. Carmelo dice, Carlos, qué bien. Nos lo pasamos el viernes a todos. Os aconsejo estos eventos. Al conocer al gran Carlos, que es aún mejor de lo que vemos en clase. Un 10 para él y gracias a Ticmil. Un saludo a todos. Gracias, Carmelo. El viernes fue un eventazo buenísimo. Ya pasaré fotos. Y nos quedamos algunos traders hablando de trading de la vida. Pues eso, hasta que nos dieron las tantas. Pero fue una noche excelente. Gracias por venir. Un verdadero placer, Carmelo. Gracias. Hola, Cedias. Me creó una cuenta en Ticmil y no puedo ingresar. Max, envía un email a soporte. Por favor, si eres tan amable. Soporte. Soporte. ArrobaTicmil.com ¿Vale? Porque aquí no te puedo ayudar con eso. Bien, vamos allá. Gracias, Jair, por compartir el canal. Let's go. Trading en la zona. Alright. Vamos a comenzar. Bien, en la última clase, en la última clase hablamos de las 5 leyes fundamentales del trading descritas por Mark Douglas. Que estas leyes son súper importantes. Van a misa. Son muy, muy, muy importantes. ¿Cuáles son estas 5 leyes fundamentales del trading? La primera, puede pasar cualquier cosa. Anything can happen. Puede ocurrir cualquier cosa. Lo del coronavirus, lo del vuelo del Boeing 7, del avión que ha pasado ahora en España. ¿Cómo puedo yo introducir eso en un modelo? No se puede. Entonces necesito entender que cualquier cosa es posible en cualquier momento. De esa manera, cuando suceda eso, voy a estar de una mucho más flexible, mucho más abierto y mucho más preparado a actuar ante esa cualquier cosa que puede suceder. Max, envía un soporte aquí, un email aquí, por favor. O envíame un privado con tu teléfono y lo paso al departamento de cuentas. ¿Vale? Seguimos. Entonces, claro, si yo tengo claro que puede ocurrir cualquier cosa, ¿cómo no voy a poner stop loss? ¿Cómo no voy a proteger mis operaciones? ¿Cómo no voy a cobrar cuando el precio ya va a mi favor si sabemos que puede pasar cualquier cosa? Tenemos que tener esas estrategias, ¿vale? Hola Manuel, Mateo, Schneider. Tenemos que tener una estrategia para actuar ante esos imprevistos que puedan suceder. Y voy a ir desarrollando esto. La número 2 dice así. No es necesario saber lo que va a ocurrir a continuación para ganar dinero. Y esto es interesante porque nos quita esa presión de que, aunque yo no sepa qué va a ocurrir, no lo necesito saber. Igual que un casino gana dinero con la ruleta y no sabe la serie de tiradas. Si sale rojo, si sale negro, si sale... No lo sabe el casino. Y aún así gana dinero. ¿Bien? La número 3. Hay una distribución aleatoria entre las ganancias y las pérdidas para cualquier suma de variables, que es lo que llamamos una señal. Suponeros, para el FIBO. Pues yo en el FIBO puedo tener una serie de variables que puede ser gana, pierde, 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 al azar gana, gana, pierde, pierde. Bien, puedo perder 5 seguidas, puedo ganar, de acuerdo, 3 seguidas. Yo no sé el orden. Win, loss, loss, win, win. No sabes el orden de ganancias y de pérdidas. No sabes el orden. Pero sabemos que esto, a largo plazo, cuando yo tenga un número suficiente de trades, pues me va a dar una estadística y me va a decir, bueno, pues estoy ganando el 60% de las operaciones. De cada 100 operaciones, gano 60%. Pero el orden no lo sé. ¿Por qué es importante entender esta regla? Porque aunque yo pierda dos operaciones seguidas, no por eso debo pensar que la siguiente va a ser perdedora. Puede ser que yo pierda dos, tres, cinco. Y eso no significa que el siguiente trade vaya a ser perdedor. Igual cuando ganas. Cuando ganes, por ejemplo, dos, tres seguidas, tampoco significa que el siguiente trade vaya a ser ganador. Necesito tener una serie de trades, un número suficiente para sacar el porcentaje, la estadística. ¿Vale? Hola Juan Pablo, muchas gracias, un abrazo fuerte. Muy importante esta segunda regla, ¿eh? Perdón, la tercera. Hay una distribución aleatoria entre las ganancias y las pérdidas. La número cuatro. Una señal no es nada más que una indicación de una probabilidad mayor de que ocurra una cosa determinada. Supongamos que en el trading hay todo el rato un 50% de que el precio suba. Y un 50% de que el precio baje en un momento dado. Pero hay ciertos momentos que ese porcentaje aumenta. Es decir, hay un cierto momento que casi siempre es, pues, equilibrio. Pero hay un momento en el cual, por tener una señal, hay una probabilidad mayor de que una cosa suceda sobre otra. De que suba, de que baje. Simplemente, una probabilidad. Eso no significa que yo vaya a ganar. Debemos de tomar en cuenta, de tener en cuenta esto como otros juegos de azar. Por ejemplo. Voy a buscaros una cosa. Ah, el pocket aces. Vale, yo sé que la probabilidad de que te toquen dos ases en el póker es de una vez cada 220 manos. Pero, aunque te toquen dos ases en la mano, vas a ganar la mayoría de veces. Si tú tienes dos ases, ¿me entendéis? Es el juego que quiero hacer. Y voy a poner esta foto aquí, porque me parece interesante esta foto. Aunque a mí me toquen dos ases, es un juego de cartas, por lo tanto, también hay estadística y hay probabilidades y demás. Pero es para que os hagáis esa idea, ¿no? Aunque yo esté jugando y me toquen dos ases en la mano, que es la mejor pareja que puedo tener, la mejor en el Texas Hold'em, ¿no? Me pueden entrar dos ases. Te va a pasar una vez de cada 220 manos que juegues. Y aunque me toquen los dos ases en la mano, yo puedo perder esa ronda. Puedo perder esa apuesta. Que el otro tenga un 2 y un 7 y le salga doble pareja, ¿no? Puedo perder igual. Pero voy a ir, voy a jugar los dos ases. Eso no significa que vayan a ganar. Pues en el trading es lo mismo. Yo puedo tener una señal perfecta, que nada me garantiza que eso vaya a funcionar aunque tenga dos ases en la mano. ¿Vale? Esto es muy importante. Pongo ese ejemplo del póker porque así entendéis que, aunque tengas la mejor jugada, puedes perder. Simplemente que voy a tener una probabilidad mayor de ganar con esos dos ases. Si yo juego mis dos ases bien y pierdo luego, no me voy a enfadar. He hecho lo que tenía que hacer. Es lo mismo en el trading. Si yo veo una señal y la tomo y pierdo, y estaba en tu plan, no te enfades. Simplemente era una de esas que tenías que perder de toda la lista, de todo el orden que tienes que perder. Importante. ¿Vale? Y la ley número 5 fundamental es que cada momento en el mercado es único. Esto es muy interesante porque lo que nos quiere decir es que, aunque la situación actual sea exactamente igual que ayer, no es lo mismo. Entonces no podemos asociar. Cada momento es único. Cada día es diferente. Y eso es lo bonito del trading también. Cada momento es único. Y yo debo de adaptarme. De esa manera, por mucho que yo tenga la misma señal, no sé lo que va a pasar. Es imposible. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta con esto? Porque ya voy a continuar con la lectura. ¿Vale? Vamos a continuar con la lectura. Estábamos hablando de cómo interpretar la información. En realidad es lo que hace que nos genere dolor o placer la información del mercado. Por lo tanto, lo que comenta aquí Mark Douglas, voy a leer, estar atentos, ahora estoy leyendo, ¿vale? La idea es crear un estado de la mente sereno que acepte completamente el hecho de que siempre hay fuerzas desconocidas actuando sobre el mercado. Cuando estas reglas lleguen a ser una parte fundamental, las que acabo de explicar, fundamental, completamente funcional de su sistema de creencias, la parte racional de su espíritu defenderá estas reglas de la misma forma que cualquier otra regla que tenga sobre el trading. Por eso es importante integrar estas cinco leyes. Esto significa que a nivel racional, al menos, su mente se defenderá automáticamente contra la idea o la hipótesis de que puede saber de manera segura lo que va a ocurrir a continuación. Resulta contradictorio creer que cada operación es un acontecimiento único con un desenlace incierto y aleatorio en relación a cualquier otra operación del pasado, al mismo tiempo creer que uno sabe con seguridad lo que va a ocurrir a continuación y estar en lo cierto. Es decir, lo que está explicando aquí Mark Douglas es que si yo integro en mi pensamiento mental de creencias estas cinco leyes, si yo integro esto a través de un ejercicio que luego da Mark Douglas al final que explicaré, si yo integro estas cinco leyes, cuando vaya al mercado y piense que sé lo que va a pasar a continuación, mi mente racional al menos ya sabe que puede ocurrir cualquier cosa. Por lo tanto, voy a tener ahí una parte de mí que me va a proteger. Entonces, siempre que os veáis pensando que creéis o sabéis lo que va a pasar a continuación, empezar a pensar que puede ocurrir cualquier cosa y que tranquilos. ¿Vale? Hoy estoy hablando de psicología de trading. Arely, bienvenida. No sé si esto te interesa o no. Seguimos. Por lo tanto, continúa aquí Mark. Si crees realmente en un desenlace incierto, entonces también debe aceptar que puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Si no, desde el instante mismo en que permita que su mente se aferre a la noción de que usted sabe, dejará de tener en cuenta todas las variables desconocidas. Su mente le permitirá hacerlo de dos maneras. Si crees saber algo, entonces el momento ya no es único. Si el momento no es único, entonces todo es conocido o puede ser conocido. Lo que quiere decir que no hay nada desconocido. Y ya sabemos que eso es una mentira en el trading. Siempre hay algo que desconozco. Alguna fuerza que actúa sobre el mercado que yo no conozco. Sin embargo, en el momento mismo en que deja de tener en cuenta lo que no conoce o lo que no puede saber, en vez de estar disponible para percibir lo que el mercado ofrece, queda expuesto a todos los errores típicos del trading. ¿Vale? Luis, fíjate que hemos hablado de Tesla justo hoy, antes de que llegaras. Justo, ¿eh? Es que la tengo aquí, mira. Tesla, justo la tengo aquí. Está haciendo lo que nos ha compartido Illimar, el sortesquiz. Está eliminando, sacando a todos esos traders que intentan a lo mejor pillar el máximo. Que creen que es una burbuja. Que creen que esto va a caer. Y entonces, como el mercado es muy racional, puede seguir así un tiempo. A mí me gusta... Hombre, vender está peligroso. Comprar no lo haría. Pero esperaría un poquito. Como he dicho antes. Esperaría un poquito a que esto hiciera, Luis, un fallo de hacer un máximo. Y luego empiece a caer fuerte. Si yo ya veo que tiene problemas de hacer máximos. ¿Debería de bajar a 500? No sabemos. Pero desde luego que tiene buena pinta. Hola, Rafa. Bon Mills. Master, ¿será que el tipo de psicología de trading se aplica al mundo del póker? Veo que se rozan. Por supuesto, claro que sí. Yo tengo amigos conocidos, jugadores de póker buenos. Y les he recomendado este libro. Porque en este libro lo explica cosas geniales que a un jugador de póker profesional le van a valer. Tiene muchas cosas en común Byron porque estamos trabajando con las probabilidades. Con cosas que parecen azar, que parecen suerte, pero que a largo plazo tienen un componente probabilístico muy importante. Por eso se parecen. Son sucesos aleatorios, pero que generan patrones a largo plazo. Y eso es como en el trading. Entonces se parece mucho. ¿Vale? Seguimos. Últimos capítulos, ella, de Trading en la Zona. Estamos terminando. Hola, Josep. Por ejemplo, si creyera realmente en un desenlace incierto, ¿se lanzaría una operación sin definir previamente el riesgo? ¿Dudaría en cortar una pérdida si pensara que no sabe lo que va a pasar? ¿Y qué decir de errores de trading tales como entrar antes de la operación, antes de la señal? ¿Cómo podía anticipar una señal que todavía no se ha manifestado en el mercado si no estuviera pensando que sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué permitiría usted que una operación ganadora se convirtiera en perdedora? ¿O por qué dejaría usted de tener una forma sistemática de cobrar y tener beneficios si no estuviera convencido de que el mercado se moverá indefinidamente a su favor? ¿Por qué dudaría en hacer una operación o no la iniciaría en absoluto a menos de estar convencido de que esa sería una operación perdedora? Cuando el mercado estuviera situado en el punto de entrada fijado por usted. Lo típico que nos ha pasado a todos que tienes una señal y crees que va a ser perdedora de antemano. No la tomas, no eres disciplinado porque ya como que una parte de ti piensa que va a ser perdedora. Eso solo puede ser verdad si supiéramos lo que va a pasar. Y eso es imposible. Ya se está contradiciendo con la primera ley de que puede ocurrir cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, la manera más rápida, fácil y corta de conseguir o de eliminar todos la mayoría de errores y de mejorar nuestro trading es integrar estas cinco leyes automáticamente en nuestro sistema de creencias de trading. De operadores, vamos, de trabajo. Integrar estas cinco creencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejercicio que pone aquí Mark Douglas que explicaré ahora. Si me da tiempo, yo creo que si me da tiempo. Finalmente, si creyera realmente en una distribución aleatoria de las ganancias y las pérdidas, ¿podría alguna vez sentirse traicionado por el mercado? Sabemos que tenemos que pagar algunas. Si jugara una partida cara o cruz y acertara, pues eso, nunca esperaría acertar. Y tampoco se enfadaría si no aciertas, porque sabes que es suerte. Bien, en tanto que, como operadores, si espera un desenlace aleatorio, siempre le sorprenderá un poco lo que el mercado haga, aunque ello corresponda con exactitud a su definición de ventaja y consiga una operación ganadora. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo sepa que tengo una señal, me va a sorprender también que funcione, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces también me sorprende cuando funciona, ¿no? Esa es la sorpresa también, ¿vale? Todo lo que percibe ahora, en el mercado, nunca será con exactitud idéntico a las experiencias pasadas que conserva en su memoria. Pero eso no significa que su mente deje de intentar convertirlas en idénticas. Habrá similitudes entre el momento presente y lo que usted sabe del pasado. Pero estas similitudes solo le dan elementos con los que trabajar para colocar a favor las probabilidades del éxito. Si se acerca al trading considerando que no sabe lo que va a ocurrir a continuación, hará que fracase la inclinación natural de su mente a pensar que el momento presente es idéntico al pasado. Por muy contranatura que esto pueda parecer, no puede dejar que sus experiencias pasadas, negativas o positivas, determinen su estado de ánimo. Porque si hace esto, le resultará muy difícil o incluso imposible percibir lo que el mercado comunica. Es decir, estamos arrastrando, es verdad, un bagaje, una experiencia, un historial de lo que nos ha pasado aquí a la izquierda. Nuestras ganancias, nuestras pérdidas, nuestros buenos días, nuestros malos días. Y lo asociamos a patrones en el gráfico. Arrastramos un bagaje, una experiencia. Y eso lo asociamos. Bueno, pues si aquí perdí y me fue mal, pues es que también aquí ahora va a hacer lo mismo. Y no, porque el 1 y el 2 son dos momentos totalmente diferentes. No tienen nada que ver uno con otro. Nada. Hola, Marta, Edwin, Daniel, Wichichio. No tienen nada que ver, cada momento es único. Un momento, ya estoy. Cuando coloco una orden, todo lo que espero es que ocurra algo. Independientemente de lo que yo piense de mi sistema, de mi plan, espero simplemente que el mercado se mueva o se exprese de una u otra forma. Sin embargo, hay algunas cosas que conozco con seguridad, comenta Mark. Yo sé que en función del comportamiento pasado del mercado, las probabilidades de que se desplace en la dirección de mi orden son buenas o aceptables. Al menos en relación a lo que estoy dispuesto a gastar para ver si lo hace. ¿Bien? También sé, antes de comenzar una operación, el importe que estoy dispuesto a no sobrepasar si el mercado se desplaza en contra de mi posición. Siempre hay un punto en el que las probabilidades de éxito son muy reducidas en relación al beneficio potencial. Y en ese punto es cuando ya no vale la pena gastar dinero para ver si la operación funciona. Si el mercado alcanza ese punto, yo sé, sin duda, ni conflicto interno alguno, que saldré de la operación. Y eso, claro, es una disciplina, un gusto, el decir, esto no vale para nada, pues lo voy a cerrar y punto. Ya está, es muy poco probable que vaya a mi favor. La pérdida no me procura ningún daño emocional porque no interpreto la experiencia negativamente. Para mí, las pérdidas son simplemente el coste asociado a este tipo de negocio o bien la suma de dinero que debo gastar para conseguir las operaciones ganadoras. Si por el contrario la operación es ganadora, yo sé con precisión en la mayoría de los casos en qué punto voy a recoger mis beneficios. Y si no lo sé con precisión, tengo ciertamente una buena, muy buena idea. Sabe bien dónde va a salir ganando, dónde va a salir perdiendo, lo tiene todo claro, lo tiene claro de antemano. Hola Marta. ¿Vale? Los mejores traders están en el instante presente, viviendo el presente. Es un truco buenísimo porque elimina el miedo. ¿Por qué no están estresados? No están estresados porque no tienen que arriesgar más que las sumas de dinero que están dispuestos a gastar en una operación. Una cantidad que no nos afecte. Que he perdido tanto, no me afecta perder esa cantidad. No intentan tener razón o evitar equivocarse. Tampoco intentan demostrar nada, ni a ellos mismos ni a los demás. En el momento que el mercado les dice que sus ventajas no funcionan o que es tiempo de salir, sus mentes no hacen nada para bloquear esa información. Aceptan simplemente lo que el mercado les ofrece y esperan a que se produzca la siguiente señal, la siguiente ventaja. Muy interesante. Y aquí concluye el capítulo número 7 y vamos al capítulo 8, que me parece que es casi prácticamente el último, el penúltimo. Trabaje con sus convicciones. ¿Vale? Aquí va a empezar a dar ahora ejercicios. A partir de ahora, la tarea a realizar consistirá en integrar correctamente las cinco reglas fundamentales presentadas antes a un nivel funcional. Para ayudarle, estudiaremos en profundidad esas creencias, su naturaleza, sus propiedades y sus características. Pero antes examinaré y organizaré los principales conceptos presentados hasta ahora. Lo que aprenda en este capítulo y en los dos siguientes formará la base que le permitirá comprender todo lo que necesita para alcanzar sus objetivos como trader. Lo primero es definir el problema. En su nivel más fundamental, el mercado es simplemente una serie de movimientos ascendentes y descendentes que forman secuencias. El análisis técnico define estas secuencias como ventajas. Toda secuencia particular definida como un patrón o una ventaja es simplemente la indicación de que hay una probabilidad más importante de que el mercado vaya en una dirección en vez de ir en otra. Ahora, esto es interesante. ¿Veis el gráfico? ¿Veis bien todo? Vale. Sin embargo, esto resulta paradójico porque una secuencia implica regularidad o como mínimo un resultado regular. Pero en realidad, cada secuencia que ocurre, cuando habla de secuencia, habla de un patrón, de una señal, de lo que sea, un Fibonacci, lo que sea. Estas secuencias pueden parecer idénticas de una a otra, pero las similitudes son aparentes solamente. Porque los traders que operan en ese momento constituyen la fuerza subyacente en cada señal. Los que contribuyen a la formación de estos patrones son siempre traders diferentes a los que contribuyen a la siguiente. Así pues, el resultado de cada secuencia es aleatorio en relación a cualquier otro. Lo que quiere decir aquí Mark es que, aunque yo tenga un patrón... No lo sé, por ejemplo, vamos a poner alguna entrada, algún patrón. Ojo con los índices que pueden caer. Creo que he visto uno en el oro de venta, ¿no? El otro día, en una hora. A ver. Vamos a buscar otro más claro. Un momento. Estoy buscando patrones. Este mismo, que es muy claro, por ejemplo. Un patrón que a mí me gusta mucho, ya lo sabéis, lo he contado, lo he explicado aquí desde el día uno. Impulso. Retroceso al FIBO. Y toca el soporte, ¿no? Un impulso muy fuerte al alza. Dibujo el FIBO del mínimo al máximo. Y cuando retrocede a los niveles de soporte y resistencia que me generan este movimiento al alza, con niveles de FIBO, ya tengo un patrón, ¿no? Y en este caso ha sido exitoso. Ha tocado perfectamente al PIB. Fijaros qué poquito riesgo, ¿no? Ha ido perfecto. Este ha ido el típico trade perfecto. Cuando esto estaba aquí, yo no sabía lo que iba a pasar. Es imposible saberlo. El caso es que este ha funcionado. Vale. La cuestión es que los traders que generan este patrón del comportamiento, este movimiento, que esto es generado por los participantes, ¿bien? Hay que empezar a partir de ahí. Este comportamiento del precio, que es generado por los participantes del mercado, en este momento dado, tenemos un número de participantes, una gente, unas personas, que porque yo vuelva a tener luego el mismo dibujo, aquí a la derecha, no significa que estas mismas personas sean las mismas. Aunque el patrón sea idéntico visualmente. No sé si me estoy explicando. Creo que esto es muy importante que lo entendáis. Los participantes van cambiando. Entonces, aunque el dibujo sea el mismo, en esta secuencia, en la 1, hay un número de traders, y en la 2, pueden ser otro tipo de traders diferentes. Veo Mills, este libro lo tienes que tener, ya te digo, en la mesilla de noche. ¿Vale? Va cambiando, y esto, claro, es lo difícil. Aunque se vea igual el patrón, no tiene por qué comportarse igual. ¿Qué es lo que nos impide percibir cada instante presente como la ocasión de hacer algo o actuar de manera apropiada? Nuestros miedos. ¿Cuál es el origen de nuestros miedos? Sabemos que no es el mercado, porque desde el punto de vista del mercado, los precios y las secuencias que forman no son ni positivas ni negativas. En consecuencia, los tics que suben y bajan son incapaces por sí mismos de situarnos en un estado de ánimo negativo o positivo. De hacernos perder nuestra objetividad, de cometer errores, o de alejarnos del flujo de oportunidades. Si no es el mercado, entonces, el que nos coloca en ese estado de ánimo negativo, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué lo hace? ¿Qué nos coloca en ese estado negativo? La manera como definimos e interpretamos la información que percibimos. Esto lo voy a escribir, porque creo que es importante ponerlo en el texto. Esto lo voy a escribir, porque es importante ponerlo en el texto. Vamos a ver. ¿Cómo lo explica aquí? Que me gusta mucho cómo lo explica aquí ahora. Es nuestra manera de percibir ¿Qué otra palabra usa? Aquí es que me gusta mucho cómo lo pone, ¿no? Percibir y cómo definimos de percibir, definir e interpretar la información. Es decir, el origen o la causa Pues hombre, soy yo mismo, ¿no? Está claro. El origen o la causa del dolor o del placer que me va a generar la información que veo en el mercado viene de uno mismo. ¿Soy yo el que defino si me genera placer o no? Un trade o no. O sea, es como como percibo como defino y como interpreto esa información. El origen es uno mismo. Por lo tanto, esto ya también la gente que se enfada con el mercado no es que el mercado no sé qué tal. No. El mercado no tiene la culpa, amigo, de nada de lo que te está pasando. Nadie te ha obligado a hacer trading, nadie te ha obligado a hacer ese trade. ¿Vale? Y aquí es lo que vamos a trabajar ahora, cómo percibir y definir e interpretar la información de una manera correcta. Continúo. Lo que creemos o lo que suponemos ser verdadero es lo que... Voy a poner el origen, voy a poner yo, voy a poner creencias. Porque es que esto en realidad es un juego. Se trata de esto, chicos, esta clase y las todas de psicología, pero esta de trading en la zona, esta es brutal. Porque son las creencias, son nuestras creencias y esto no lo dice... O sea, esto está comprobado ya. no es de Mark Douglas. Yo fijaros que he estudiado psicología bastante. He estudiado a otros autores y otras personas y otros libros que no son de trading, son de psicología puramente, pero es que encaja perfectamente con esto. O sea, es... Es lo mismo lo que dice. Yo no sé Mark Douglas, aquí luego lo vería, lo diría de suerte. Es lo mismo. La Rational, Behavioral, Emotional, Therapy o terapia conductual, ¿vale? La terapia conductual, que es lo que se aplica ahora en psicología, ya no se aplica al enfoque freudiano, ahora todo es la mayoría terapia conductual, psicología conductual, ¿bien? Dicen que es hasta los siete, realmente, que es cuando se forma el ego, Daniel. Pero, o sea, la cuestión de este conocimiento es que está ahí, Bruce Lipton tiene varios libros buenos, todo este conocimiento está ahí. Lo digo por mí también, Quiero decir que debemos de estudiar esto y entenderlo, no solo repetirlo, o sea, no solo ponerlo y hablarlo y repetir, repetir como papagayo lo que yo ya he leído, lo que yo ya he visto, sino comprenderlo, entenderlo. Dicen que el ego se forma a los siete años, ya a partir de los siete años, pues ya sabes muy bien cómo funciona la cosa, sabes muy bien cómo hacer chantaje emocional a tus padres para que te den el juguete, si lloras, te lo van a dar para que te calles, sabes cómo funcionan las cosas, pero esas creencias siguen siendo moldeadas a lo largo de nuestra vida continuamente. Entonces, las creencias modifican cómo percibimos la información y esto ya lo he explicado yo alguna vez con las clases que he hablado de Albert Ellis, del grandísimo que en paz descanse doctor Albert Ellis, que fue uno de los fundadores de esta nueva corriente psicológica, de psicología, de la terapia racional, conductual. Albert Ellis decía que lo que nos hace infelices son nuestras creencias, es lo que nos hace infelices. ¿Cuáles son las creencias que nos meten hoy en día automáticamente todo el rato? Tengo que caerle bien a todo el mundo, tengo que ser exitoso, tengo que ser guapo, tengo que ser rico, tengo que ser listo, tengo que ser no sé qué, un montón, tengo que tener tal, tengo que tal... Todas esas cosas que subconscientemente nos meten a todos, ¿no? Pues es lo que nos hace infelices. En realidad. Daniel, no, te lo digo por mí, todo esto está ahí disponible, este conocimiento, pero hay que leerlo, hay que integrarlo, hay que estudiarlo, ¿no? Comentaba que si cambiábamos esas creencias, de la noche a la mañana dejaríamos de sentir infelicidad, ¿no? Tenemos que ser el mejor, tenemos que ser los más listos, los más rápidos, competición, todo. El mejor de clase, el primero, ganar más que nadie, tener más que nadie, todas estas creencias, pues, en vez de ayudarnos, nos están limitando, porque no son reales, ni tienes que ser el más listo, ni tienes que ser el mejor, ni tienes que caerle bien a todo el mundo, hay gente que le vas a caer mal, no pasa nada, no tienes que ser exitoso, no tienes que ser como lo que nos venden, o sea, quieres, no tienes, porque, eso es lo que cambió Albert, me encantó, ¿no? Cambia ese imperativo, porque es un imperativo, otro día, cuando terminemos esta serie, quizás me pongo con esto, ¿no? una cosa es, tienes, y otra cosa es, quieres, es totalmente diferente, no, es que tienes que sacar buenas notas, tienes una presión, muy fuerte, tienes que hacerlo, si no lo haces, olvídate, o sea, es como, no, yo no tengo por qué sacar buenas notas, quiero sacar buenas notas, tienes que hacer buen trading, no tengo por qué, quiero, hacer buen trading, y eso nos devuelve el poder, a nosotros, nos devuelve, lo único que tienes que hacer, son dos cosas, y estas sí que son imperativas, por ley de vida, esto me encanta, además, de Albert Ellis, y ya vuelvo al libro, solo tienes que hacer dos cosas, comer, y respirar, eso es lo único que tengo que hacer, lo demás es todo, que yo quiero, son todos suplementos, sucedáneos, externos, o sea, si yo no como, y no respiro, pues me voy a morir, es un imperativo de la naturaleza, son las dos únicas cosas, que estoy obligado a hacer, por imperativo, porque, ¿qué pasa cuando nos ponen imperativos, y cuando nos ponen, tienes que hacer tal, y no lo haces, o no lo consigues, cómo te sientes, cómo nos sentimos, cuando tienes que, tienes que, conseguir eso, tienes que, que sacar buenas notas, tienes que conseguir un trabajo, tienes que tener un no sé qué, cómo nos sentimos, cuando, pensamos, que tengo que hacer algo, y luego no lo consigo, cómo me siento, no sé, pensarlo, cómo, cómo sentís vosotros, cuando, cuando os pasa eso, esas imposiciones, esas presiones, ¿cómo te sientes? ¿Por qué vamos? Exacto, la manera, que es lo que me gusta de Daniel, fíjate que Mark Douglas, y Alverellis, sin conocerse de nada, han llegado a las mismas conclusiones, luego, porque es lo que funciona, la mejor manera, de integrar una creencia, es haciendo cosas, viendo la realidad, y este es el ejercicio, que hoy no me va a dar tiempo, a ver, a daroslo, pero que os voy a preparar, para el siguiente día, porque quiero que lo tengáis, muy, muy bien, muy bien, integrado, voy a leer el comentario de Alejo, gracias por poner un comentario, tan largo, lo voy a resumir, las creencias tienen peso, dice Alejo, yo ya quemé una cuenta, con otro broker, vuelvo a demo, estudiar más, abrí una cuenta con TIC 1000, papapá, no te requeriría, no, no te exigen que sean con 1000 dólares, con TIC 1000 pueden ser de 100, mayor rango de acción, ahora después de un tiempo de vacaciones, entendí que solo era mi ego, hablando de superioridad, para tener algo que alardear, pues abrí una cuenta, y debería funcionar, me da miedo enfrentarme a eso, pero voy convencido de que lo haré, o lo grande, a lo grande, pero parece algo simple y básico, pero es como una pequeña victoria personal, sí, por eso os digo que esto es interesante, que cambiéis este, voy a tachar el imperativo, esto es brutal, esto es que ya te elimina un montón de estrés, además, y cuando te quitas el estrés, eres mucho mejor, tienes mucha más fuerza, mucha más inteligencia, entonces, al quitar los imperativos, quitas el miedo de fallar, de tengo que hacer no sé qué, lo tengo que hacer, no, no lo tengo que hacer, lo quiero hacer, si no lo consigo, me da igual, ¿vale? Entonces, es algo que yo quiero hacer, no tengo que hacer nada, ¿vale? Yo no tengo que hacer nada, no tenéis que hacer absolutamente nada, y eso, joder, es que te da una liberación, una tranquilidad, eliminar los imperativos, no tienes que ganar, ni tienes, no tienes que, no tienes, quieres, quieres, que es una cosa diferente, una vez que yo elimino los imperativos, voy a estar en un estado mental mucho mejor, mucho más positivo, y más óptimo, para conseguir lo que yo quiero, sin esa presión, sin esa estrés, de que ahí si no lo consigo, porque evitamos, al final, los imperativos, tienes, es el miedo, y al final, ¿qué pasará si no lo consigo? ¿Es que tengo que hacer esto? ¿Lo tengo que hacer? Si no lo consigo, no sé qué, y al final, te centras tanto en evitar no conseguirlo, que en lo que nos centramos, pues, se hace real, y al final, tanto que no querías, no querías evitar fallar, al final fallas, ¿vale? Entonces, nuestros miedos, es lo que nos evita, percibir el instante presente, de una manera correcta, el origen de nuestros miedos, ya hemos dicho, que es como percibimos, y definimos, e interpretamos la información, por lo tanto, el movimiento de los precios, es incapaz, por sí mismo, de situarnos en un estado de ánimo particular, o de hacernos perder nuestra objetividad, somos nosotros, nuestra manera de cómo definimos e interpretamos la información, si este es el caso, entonces, ¿qué determina lo que percibimos, y la manera como definimos e interpretamos esta información? Nuestras creencias, o lo que suponemos que es verdadero, nuestras carencias trabajan conjuntamente con los mecanismos de asociación, y los mecanismos de protección contra el dolor actúan como una fuerza sobre nuestros cinco sentidos, permitiéndonos percibir, definir, e interpretar la información del mercado, de una manera que resulte coherente con lo que estamos esperando, lo que esperamos es sinónimo de lo que creemos o presumimos verdadero, las expectativas son creencias proyectadas hacia el futuro, ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Brutal este hombre! ¿Cómo fijaros cómo le hizo el trading? Porque Mark Douglas tocó fondo, tuvo un momento que perdió todo, que estaba, lo comenta en su primer libro, El trader disciplinado, que también es interesante, que se puso a pensar un día, no tenía nada, una habitación, una tele y una cama, se quedó sin nada, todo, perdió todo, tenía un trabajo, tal, no estaba debajo de un puente, pero llegó a tocar fondo, y el tío a base de pensar y decir, bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué esto no funciona? Y ha llegado a unas, a unas, a unas, a unas, conclusiones que me parecen brutales. Neville Godard me pregunta, Daniel, el caso es que me suena, me suena bastante, ¿este es el del secreto? ¿Puede ser? Fue el primero en sacar el secreto, porque lo del secreto es de los años 50, ¿no? Por ahí. Lo que pasa es que luego se ha hecho, se han hecho, digamos, muchas reediciones y tal, con lo del secreto, que no está del todo bien explicado, ¿eh? Lo del poder de la atracción y todo eso, por mucho que tú pienses en algo, tienes que actuar, o sea, otro día hablaré del secreto y os daré mi propia opinión, opinión, es interesante. Desde el punto de vista del mercado, cada instante es único, pero si la información generada por el mercado es idéntica en propiedades, características, a lo que ya se encuentra en nuestras mentes, pues los dos conjuntos, lo que veo y lo que yo ya sé, se relacionan automáticamente, y ya crees, ah, pues esto tiene que hacer lo otro, tiene que pasar esto. Una vez creada esta relación, dispara un estado de ánimo, confianza, euforia, miedo, decepción, etcétera, que corresponde a la creencia o a la hipótesis o al recuerdo con la que la información que yo veo está ligada. Eso hace que nos parezca que lo exterior es idéntico a lo que ya está dentro de nosotros. Es brutal, brutal, 137. Y es nuestro estado de ánimo el que hace que la verdad de lo que percibimos en el exterior sea indiscutible e incuestionable. Esto sucede muy rápido, yo veo una información, la asocio así de rápido y me siento mal. Mi estado de ánimo emocional es real, aunque mis creencias no sean las verdaderas. Yo me siento con miedo, me siento con euforia porque hice otro trade igual con el mismo patrón y perdí dinero y lo estoy asociando al trade de ahora y me siento con miedo. Esa sensación es real. El origen de lo que crea esa sensación es mi creencia de que va a suceder lo mismo porque si pasó ayer yo sé que va a pasar lo mismo, bla, 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 bla. La creencia, ¿ok? Entonces, claro, esto es material muy potente, es un material muy importante. Hablamos pues del ejemplo del perro y el niño, cuando te muerde un perro y tienes una mala experiencia asociada a los perros y demás. Lo voy a dejar aquí porque es muy duro estos últimos capítulos. ¡137! Esto es duro. Espero ya en el último ya a ver si lo conseguimos terminar porque es que es imposible. Estos últimos capítulos son... ¡Uf! Así que empezar a modificar empezar a modificar vuestras creencias, no tenéis que hacer nada. ¿Vale? Empezar a estudiar, a pensar en estas cinco leyes fundamentales que he puesto antes. Totalmente de acuerdo, Alejo, totalmente de acuerdo. Tener unas expectativas exageradas o sobrepasadas de tu realidad también son demoledoras para la motivación, comenta Alejo, porque te frustra. A mí me ha pasado eso, ¿eh? Personalmente. Las expectativas son moldeadas por el ego camuflado de esperanza y cuando la realidad nos da la bienvenida generalmente culpamos. Yo no lo culpo al mercado, pero... he tenido expectativas muy altas porque parece que es lo que nos toca, lo que hay que hacer, ponerte objetivos, ponerte no sé qué, tal, pero luego mis expectativas ahora son mucho menores y tengo mayor felicidad. Prefiero tener unas expectativas más pequeñas y una mayor felicidad que unas expectativas muy grandes y una felicidad mínima, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Alejo. Sí, sí, muy buen comentario. Las improntas mentales que conforman el constructor del pensamiento reaccionan con base a tus experiencias, está claro. Pero las experiencias, Daniel, también se pueden interpretar de diferentes formas dependiendo de las creencias que tengas en ese momento. Es decir, yo puedo tener una experiencia con 15 años, buena, mala, lo que sea, y en ese momento la interpretaré de una manera dependiendo de las creencias que tenga en ese momento de mi vida. una cosa que me ha pasado ahora, o sea, es decir, una cosa que me pasó con 15 años que yo analizo desde un punto de vista actual con mis creencias actuales, la, digamos, interpretaré de otra manera. Manuel, ya te lo aseguro que sí, o sea, para mí, por lo menos, dice, es cierto que si aplicas trine en la zona como filosofía de actuación todo irá mucho mejor. Lo tengo comprobado, vamos, lo tengo comprobadísimo. Chicos, dejamos esta parte aquí interesante en la 137 y os dejo pensando en vuestras creencias que creéis del mercado, del dinero, de todo, vuestra vida, de vuestras cosas, ¿vale? Daneli, gracias por el comentario, muy bueno. El próximo día hablaremos de esto y vamos a dar un ejercicio para integrar estas creencias fundamentales. Un ejercicio para el próximo día, os lo prometo que os lo doy seguro, ya está. El siguiente lunes, ¿vale? Gracias, Carmelo, por los likes que te veo ahí atendiendo, que están entrando los likes. Han pasado 57 minutos, una hora ya y es un tema que necesito que penséis. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es el mercado para mí? ¿Qué es el trading para mí? Etcétera. Está claro. Muchísimas gracias, Carmelo, y gracias por el... Gracias por la foto, ¿eh? Estabas pletórico, ¿eh? ¿Cómo estabas el viernes? Estabas en tu salsa. Pletórico. Hablamos estos días, ¿vale? Gracias, Daniel, por los comentarios. Cambia tanto, un mismo suceso, dos personas lo interpretan de forma diferente. Entonces, mi contacto, Max, de Facebook, es muy sencillo. Tickmill Español o Carlos Valverde, si me buscas. Te envío un... te envío un... un este de amigos y ya está, ¿vale? Este es mi contacto de... Muy difícil no es. Búscame, aunque lo tengo así un poco como... en privado, pero búscame, ¿vale? Es fácil. Chicos y chicas, nos vemos mañana. Os voy a dejar tranquilitos. Gracias por estar ahí y espero que aprendáis lo máximo posible y que disfrutéis. Muchísimas gracias a toda mi familia Trader. Un beso y un abrazo fuerte a todos. Nos vemos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Con la familia Trader, Tito Charlie y, por supuesto, Tickmill. Hasta mañana, chicos. Chao, chao.